Bueno, en este vídeo vamos a ver cómo ejecutar partes del programa, especialmente las que están ubicadas en rutinas o procedimientos, mediante eventos del sistema. Digamos que sería el equivalente en otros sistemas a ejecutar un determinado tipo de interrupciones y en este caso van a estar asociadas al arranque de la controladora, a la parada del robot, a la puesta en marcha de nuevo del robot después de una parada, a una parada de emergencia, etc. Para ello voy a utilizar una estación que ya tenía configurada y programada de un vídeo anterior. En ella voy a trabajar sobre una pieza que es el logotipo del centro en el que trabajo, el Centro Integrado de Formación Profesional Ciudad de Béjar, en la localidad de Béjar, en la provincia de Solamanca. En este caso, lo de menos importante es la operación que haga el robot, simplemente vamos a generar eventos y ya tengo una trayectoria que va a trabajar sobre una pieza que es el logotipo del centro y entonces lo que vamos a hacer es ir asignando estos eventos para poder ejecutar determinadas subrutinas de una forma sencilla. Evidentemente, cada uno luego las puede perfeccionar todo lo que quiera, pero simplemente lo vamos a hacer de una forma sencilla e inmediata para ver cómo se activan estas subrutinas basadas en eventos. Aquí lo que tenemos que hacer ahora son dos cosas. Por un lado, programar en Rapid las rutinas que queremos que se ejecuten con estos eventos y luego, por otro, configurar en la controladora dichos eventos y asociarlos a estas rutinas. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es, para hacer una cosa sencilla, es activar unas determinadas salidas digitales cuando se produzcan los eventos. Para ello, me voy a ir al controlador, ahí existen, y voy a generar dos salidas digitales. La primera la voy a llamar QPowerOn, que va a ser una salida digital que se va a activar cuando se reinicie o arranque la controladora. Voy a crear otra, y esta va a ser una salida que se va a activar cuando el robot esté parado. La llamo QPowerOn y es de tipo Digital Output. Vale. De momento no me va a configurar ninguna otra salida, por lo tanto ya puedo reiniciar la controladora para que reconoca estas dos señales. Bien, pues nos vamos a poner en Rapid. Vemos que aquí está creado el programa que va a realizar las trayectorias sobre la pieza que tenemos en la estación. Y lo que voy a hacer es crear nuevos procedimientos. Pero en lugar de creerlos en el procedimiento main, lo que voy a hacer es que voy a crear un nuevo módulo que le voy a llamar, pues, rutinas-eventos. Y aquí lo que voy a hacer es crear tres procedimientos, que son los que voy a controlar desde los eventos del sistema. Utilizo la plantilla y uno lo va a llamar, por ejemplo, PowerOn. Quiero que este procedimiento se ejecute cada vez que se reinicie o arranque la controladora. Por lo tanto, aquí lo que voy a hacer es activar la salida que he creado para tal fin. Entonces, voy a poner el Set Digital Output. Vale. Voy a decir que voy a activar la salida QPowerOn, que es la que he creado para señalizar que se ha reiniciado la controladora. La vamos a poner a uno y entonces aquí en este procedimiento no voy a hacer nada más. Voy a crear otro procedimiento, por hacerlo ya todos del tirón, donde vamos a decir que una salida, la que quiero que me indique que el robot está parado, se active. Y luego otro procedimiento para hacer lo contrario, para que se desactive. Entonces, a esta la voy a llamar QPAROOFF, por lo tanto, aquí tendré que poner Set Digital Output para activar la salida que creé para señalizar el paro. En este caso, como es el OP, la pongo a cero. Para activar esta salida, es un procedimiento similar a este, debe llamar ON y desde luego que el valor lógico tiene que estar a 1. Vale, pues ya tengo estos tres procedimientos que son los que voy a ejecutar con los eventos. Voy a aplicar cambios, ¿vale? Por un lado tengo el procedimiento main, que no lo he tocado, y ahora aquí tengo un nuevo módulo donde he creado estos tres procedimientos, que son los que voy a ejecutar desde los eventos del sistema. Voy a sincronizar con la estación. Vale, esto lo podemos cerrar. Me voy a la estación. Y ahora lo que voy a hacer es irme a la pestaña de controlador, configuración, y donde pone controller, ahí es donde tenemos que realizar las configuraciones. Tengo que comentaros que la descripción de cómo se configuran todos estos parámetros del sistema está en un manual que os aconsejo que os descarguéis, que se llama manual de referencia técnica. No es el manual del operator de Robot Studio, sino que es un manual del sistema. Aquí están descritos cómo se hace la configuración de todos estos parámetros en la controladora. Vale, pues nosotros lo que vamos a hacer ahora es ejecutar rutinas por eventos. Por lo tanto, aquí en la cuarta opción del grupo de parámetros que se pueden configurar en la sección controller, pues ahí es donde aparece. Damos al botón derecho del ratón y generamos un nuevo evento. Bueno, pues aquí tenemos los eventos, la colección de eventos que podemos detectar. Estos son unos eventos de interrupción muy específicos que los puedo utilizar para ejecutar determinadas tareas del programa cuando se produce. Por ejemplo, el power on, este evento se va a producir cuando reiniciamos o arrancamos la controladora. Por ejemplo, cuando hacemos un arranque en caliente. Entonces, cuando se produce el arranque de la controladora, lo que queremos hacer es que se active la rutina que he denominado power on. Seleccionar la tarea en la que se encuentra la rutina que se va a ejecutar. Y luego las demás opciones están relacionadas para los sistemas multitarea. Por lo tanto, las dejamos desactivadas. La última opción, la que dice secuencia número, es importante cuando para un mismo evento generamos diferentes acciones. Porque con el power on podemos ejecutar diferentes rutinas. Podemos crear otra instancia como la que estamos haciendo ahora. Y por lo tanto, le podemos dar una prioridad. De forma que cuanto más bajo es el número, antes se ejecutará en el orden de la secuencia en la que se encuentran representadas estas instancias. Como no tenemos ninguna otra más, pues simplemente lo dejamos como cero. Aceptamos. Y ya tengo el evento de power on. Este lo podríamos probar. Vemos que vamos a activar la rutina power on, que es la que hemos creado nosotros a tal efecto que vamos a activar la salida qpower on. Vale, bueno, pues en algún momento esa salida la tenemos que deshabilitar. Simplemente pues para saber que nos está funcionando el programa que hemos realizado en torno a esta salida. Bueno, pues me voy a ir al programa rapid. Ya sí que me meto en el procedimiento main. Voy a poner que se vea el robot y el programa. Así. Aquí en el procedimiento main, donde tengo cómo ejecutar cada una de las instrucciones. Nada más ejecutarlo, pues le voy a decir que esa salida, la del power on, se deshabilite. Es decir, que la ponga a cero. Vale, lo podría poner en otra parte del programa o segurar necesidades, pero en principio lo vamos a hacer así para ver que realmente cuando arrancamos la controladora la salida se activa. Y una vez que ejecutamos el programa la salida se desactiva. Aplico cambios. Se vea sincronizar con la estación. Voy a sacar en el modo simulación las energías de salida que quiero ver funcionar. Creo una lista de usuario. Y aquí lo que voy a hacer es añadir una nueva lista. Y vamos a buscar las dos salidas que he creado. Y las añado a dicha lista. Acepto. Vale, y aquí las tenemos las dos salidas. Y lo que voy a hacer es que voy a reiniciar el controlador ahora. Le digo que voy a hacer un arranque en caliente. El controlador realiza todos sus pasos para ponerse en marcha. Y ahora cuando ya esté de color verde, se supone que ha reiniciado. Y vemos que efectivamente la salida que habíamos destinado para detectar este evento se ha puesto en on. Si yo ahora ejecuto el programa, inmediatamente cuando se ejecuta el procedimiento main, pues la salida se deshabilita. Ahora, detengo el programa y vamos a volver a reiniciar el sistema. Reinicio el sistema. Vuelve a producirse todo el proceso de reinicio de la controladora. Y cuando se ha vuelto a arrancar, vemos que efectivamente otra vez la salida QPowerOn se activa. En el momento que ejecuta el programa, se deshabilita. Bien, pues esta sería la forma de ejecutar un evento cuando encendemos o reiniciamos la controladora. Yo aquí simplemente he activado una salida, pero lo que podríamos hacer es condicionar al funcionamiento de esta variable, que podría ser de otro tipo, el funcionamiento de nuestro programa. De forma que tuviésemos que hacer obligatoriamente, en función del valor de una variable, pues una determinada rutina de movimiento del programa. Aquí, pues por ejemplo, se nos podría ocurrir que si se reinicia la controladora, que el robot hiciese una serie de movimientos iniciales, no sé, limpiar la herramienta o algún tipo de procedimiento que fuese necesario para inicializar el programa. Tengo que decir que, bueno, que no está permitido en las rutinas que se ejecutan por eventos, no está permitido poner instrucciones de movimiento, salvo para el evento Start, que vamos a ver ahora. Quiero decir que aquí, en la rutina que se va a ejecutar como PowerOn, solo podré meter instrucciones de acción, porque no están permitidas las instrucciones de movimiento. Entonces, evidentemente, tiene su lógica, y es que no se ejecute el movimiento de un robot simplemente porque se reinicia la controladora, sino que primero lo que debe hacer es avisar al usuario. En este caso, lo podríamos hacer con una salida digital, y en función del valor de esa salida digital, invitar al operario a que realice una acción para ejecutar por primera vez la secuencia del programa. Bueno, pues vamos a ejecutar ahora la activación de una salida cuando el robot se para. Y que dicha salida se deshabilite o se desactive cuando el robot vuelve a ponerse en marcha. Para ello, me voy de nuevo al controlador, donde voy a configurar la ejecución de una nueva rutina, en este caso, a través de un evento diferente. Voy a decir que cuando el robot se ponga en Stop, voy a ejecutar la rutina que yo he llamado QPARO ON, que es con la que quiero activar la salida digital QPARO. Esto es de la tarea principal que tenemos en nuestro sistema, no tenemos otra tarea, y lo demás no hace falta configurarlo. Lo aceptamos, me está diciendo que tenemos que verificar el controlador, pero antes de eso lo que vamos a hacer es crear también una nueva instancia para otro evento. Vamos a decirle que cada vez que el robot se inicie con el Start, pues que se deshabilite esa salida. En este caso tendremos que ejecutar el procedimiento QPARO OFF. Dijo la tarea, acepto. Vale. Bien, vemos que aquí tenemos dos formas de ejecutar el programa, el Start y el Restart. El Start es ejecutar el programa desde el inicio del procedimiento MAIN, es decir, lo que habitualmente conocemos como poner el PPA MAIN, es decir, el puntero del programa en la primera línea del procedimiento MAIN. Y luego un Restart es continuar la ejecución del programa por donde se ha parado, es decir, continúa en la línea donde se ha producido la parada del puntero del programa en la ejecución del mismo. De momento lo voy a dejar así, vamos a ver cómo funciona esto, luego ya vamos a insertar otro evento en el sistema para realizar el Restart. Bien, hay que reiniciar la controladora. Vemos que el PowerOn se ha activado, ¿vale? Voy a sacar el Spendal Virtual y aquí, como va a ser la primera vez que lo voy a ejecutar, me está diciendo que ejecute el PPA MAIN, es decir, que ponga el puntero del programa en el procedimiento MAIN. Digo que sí, ya estamos aquí, entonces ahora le doy al Play. ¿Vale? Se ejecuta el programa, no ocurre nada, ahora lo voy a parar. Y vemos que sí que la salida QPARO se ha activado porque el procedimiento que estaba asociado a esta salida, para la activación de esta salida, pues se ha ejecutado al parar el programa. Vemos que si yo ahora vuelvo a reproducir el programa por la línea en la que se encuentra, donde está el puntero del programa, la salida no se deshabilita. ¿Por qué? Porque reanudar el programa de esta manera es un Restart y no es un Start. ¿Vale? El Start es simple a partir del PPA MAIN. Quiere decir que ahora, si ejecuto el programa, que he puesto el puntero en la primera línea del procedimiento MAIN, al ejecutar aquí, vemos que sí, la salida QPARO se deshabilita. ¿Vale? Bueno, pues vamos a hacer que la salida se deshabilite cada vez que haga un Restart. Es decir, cada vez que accione al botón de reproducir el programa en el FlexPender, para continuar por la línea donde se paró. Me voy a la configuración del controlador, creo un nuevo evento, en este caso voy a decir que sea este, el Restart. Y aquí, pues lo que va a ocurrir es que se va a ejecutar la rutina que desactiva la salida de paro. Que en este caso es la QPARO OFF. Está en la tarea principal. Acepto. Y reinicio la controladora. Ya se reinicia la controladora, por lo tanto ya lo podemos probar. Voy a hacer aquí que se vea mejor la estación. Yo aquí ahora ya tengo los cuatro eventos. Voy a sacar otra vez el FlexPendant. ¿Vale? Voy a poner el PPA MAIN. Tenemos un error. Lo acusamos. ¿Vale? El punto del programa está en la línea inicial del procedimiento MAIN. Vamos a dar a ejecutar el programa. Ahí vemos que está ejecutando. Lo que voy a hacer es pararlo. Vemos que al parar se ha habilitado la salida QPARO. Y si ahora le doy el PLAY, lo que debe hacer es deshabilitarlo. Ya que estamos ejecutando el procedimiento donde realizamos esta instrucción de acción. ¿Vale? Cosa que antes no ocurría porque simplemente lo apagíamos deshabilitar cuando ejecutamos el programa desde la primera línea del procedimiento MAIN. Ahora, continuará por donde estaba y vemos que efectivamente la salida se deshabilita. ¿Vale? Bien. Esto es una forma sencilla de entender cómo se ejecutan rutinas basadas en eventos. La complejidad del programa que tengan estas rutinas ya dependerá de cada uno, de lo que quiera hacer. Las rutinas asociadas a eventos no pueden tener instrucciones de movimiento, salvo aquellas que están asociadas al evento START. Aquí sí que podría haber instrucciones de movimiento, pero las demás no, porque nos dará un error en el sistema y nos lo comunicará a través de la ventana de salida. ¿Los otros eventos? Bueno, pues tenemos varios, ¿no? Tenemos una parada rápida, como podría ser una parada de emergencia. Tenemos un reset que se refiere cuando hacemos una carga nueva de un programa. Entonces, a partir de ahí se ejecutará este evento. También tenemos el eventos tip que se ejecuta cada vez que movemos manualmente el pontero del programa hacia delante y atrás con los botones de FlexPendal. Y en principio, bueno, pues no hay que decir mucho más de esto. Ya os digo que todo dependerá de lo que cada uno quiera realizar en su programa, pues podría complicar más o menos el código que tengan estas rutinas ejecutadas por eventos. Gracias. 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 Gracias.